¿Cuál es el artista urbano con más números acumulados a lo largo de su carrera? Yo, para mí. Números, cuando hablo de números, digo canciones, éxitos, giras musicales exitosas, seguidores en las redes sociales, colaboraciones importantes internacionales. También estoy hablando de galardones, premios, ¿no? Cuando hablo de gira, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países. Rodolfo, saluda a Rodolfo del Imperio, el presidente de presidentes. Saludos, viene por ahí el quinto aniversario del Imperio. Coño, era que le dimos mucha promo al Combo. Son amigos también. Que hicieron su aniversario, no se diga, por eso fue que... Sí. Entonces, cuando hablo de gira, no solamente de que fui a Nueva York, y a Boston, y a New York, sino gira por diferentes países. Bueno, eso es... Para mí es Don Miguelo. Eso está entre Don Miguelo y Mozart. Real. Yo eso lo digo a Don Miguelo. Real, porque Mozart ha hecho muchas colaboraciones internacionales. Don Miguelo, ni se diga tan bien. Anoche yo estuve en el White Party de Brea Frank. Sí. Y estuve disfrutando de la presentación de Don Miguelo. Muy bueno, Don Miguelo. En vivo, excelente. Perdón. Y realmente, comencé a memorizar todas estas canciones épicas que él tiene, desde Mala como quiera. Vamos a contármelo, y ven, vamos allá, ven. Ven, ayúdame ahí. Cola de motora. Cola de motora. Cola de motora. Sí. Después, acelerado y pico. Acelerado y pico. Ponle ahí... Matayde. Matayde, que fue, ¿verdad? Sí. Ponle el mofle, featuring Arcángel. Sí. Ponmele ahí, Mala como quiera. Mala como quiera. Sí. ¿Quién más? Van cinco. Después, siete locas. Siete locas. Después de ahí... Adición al contacto. No, no, pero tú te estás yendo. Como yo me doy. Tú te estás yendo ya para acá. No, son muchísimas. Sí, pues, todas las que me están llegando a la mente, ¿no? Ah, ok. Eh, ponte ahí... Ella se cree que está más buena que todo el mundo. Eh, suelta ese tipo en banda. Mami. Eh, sí. Pa' que tú me saludas. También, doce. Eh, wow. Mal contada. ¿Qué hizo con la app y la fama, no? Cuenta. Sí. Pero él no la... Sí, cuenta, claro. Esto todavía suena. Y tan equivocado, cuenta también. Pero que ella no... Él no la canta en vivo esa canción. No, no, tampoco no la coloquemos ahí. Pero fue un éxito. Porque también son... Ponte llama y cierra ahí. Ese nuevo. No sé. Pero ya es parte de los éxitos de él. ¿Qué es ahora? Eh, Miguelo, Miguelo. Estamos hablando de un artista con más de 20 éxitos. No me compares, que se canso está muy bien. Sí. Sí, muy dura. Más de 20 éxitos. Electronic sets también, Melvin. El noche de Paris. Sí. Estamos hablando de un artista de una trayectoria... El marido de tu mujer. Sí. Ah, no, muchachos. Es el final. ¡Adiós! Entonces, estamos hablando que Don Miguelo ha realizado la colaboración musical más exitosa en la historia de la música urbana dominicana. Como yo le doy. Como yo le doy. La hoja se volteó. La hoja se volteó. Otro éxito. Esta colaboración con Pitbull, canción autoría de Don Miguelo, escuchen bien, autoría de Don Miguelo, tiene en YouTube 162 millones de visitas. ¡Dios! Entonces, cuando... Eso es con Vaina, ¿no? Con Pitbull. Y el video del solo, tiene 20 millones. ¿Qué? Del solo. ¡Wow! Alón, ¿verdad? La ala grande de los pollos. Solo, alón. Pechugón, alón. Entonces, ha estado en el top en Colombia, Melvin. Sí. En el top en Chile. Venezuela. Perú, Venezuela. Eh, Vaina Bebé, Melvin. Ah, bebé, que el mundo se va a acabar. Agrégala ahí. Sí, ¿qué hay que hacer? Bébetelo, bébetelo, que le dé el humo a todo el mundo. Yo soy la enciclopedia, hombre. Yo soy el... Está bien, don Closaromón. Pero dime que sí. Las bocinas suenan... Entonces, Don Miguelo se ha presentado en escenarios importantes, premios internacionales, en premios Juventud, ¿no? Sí. Adición al contacto, ¿no? El primer urbano dominicano con un disco de platino. Bueno, de una canción, autoría de él. No diga que me tenga fulano y que 15 segundos, no, no, no. Autoría de él. El solo. De él. Porque que el disco no le escribió Pitbull. Ok, Pitbull se montó en el Rimi. Pero Pitbull se ha montado muchísimos Rimi, que no ha hecho nada. Sí. Ganó disco de platino con más de 65 mil ventas digitales de esa canción. Primero urbano dominicano, que hay poco altita aquí que lo han tenido. Ese galardón, ¿no? Uh-huh. Ha ganado revelación del año y... Al título urbano dos veces. Dos veces del año. Sí. Revelación. Real. Y al título urbano dos veces. Es el primero de República Dominicana en ganar un Casandra. Ahora, entonces, Melvin, resulta que Don Miguelo se ha presentado en el Miami Bash de Miami, Melvin. Sí. Con éxito. Ha hecho las giras más caras de algún artista urbano fuera y dentro del país. Bueno, ha vendido par y hasta 25 mil dólares. Normal. Tranquilo. Ahora va para Panamá. Sí, va para Panamá. El mes que viene, estoy anotado ahí, en esa vuelta. Sí, 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 sí. Para cubrir. No, 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 a cubrir. Ajá. De Melvin y mío. Ya, ¿verdad? Ese día que es, ese día. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí entra en el aviango. Miren, Wilson, ese fin de semana. Oye, ahora. Sí, 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 sí. Entonces estará junto con Nicky Llama, allá en Panamá, el mes que viene, noviembre. Ahí sí lo invitan a uno. Y es un artista que no va para allá de que hacer y que media turno. Él va a cantar. Yo tengo visa, Miguelo. Entonces. Esa es gente calva como tú, Pairo. Entonces. ¿Qué tiene que ver eso? Tú sabes. Es para ese año. Si es por número, si es por número, entonces, Don Miguelo hasta ahora, si no se no muere o algo. No, ¿qué pasa? No, porque somos inmortales y tienen más de ojo de un grupo de, tú sabes. Y cualquier cosa, Santiago, después de Don Miguelo Tamosa, el que se realizó una canción ahora mismo con este niño. Con Champol. Con Champol. Está batido, tiene 220 mil seguidores. ¿Qué? Sí, muchachos. ¿Era? Sí, sí. ¿Qué tiene más que él? Yo tengo el doble de Champol. Eh, señor, es un tigre mundial. Sí, no, porque a lo mejor no jode mucho con las redes. Exacto. O sea que. Entonces, si es por número. Si es por número. Sí. Estamos entre el artista urbano más exitoso en la historia de la música aquí, de este país. El que más caro ha cobrado aquí también. Entonces, oye, la historia. ¿Sabes lo grande del caso? Que la ha pegado en todos los ritmos también. Eso es versatilidad, Melvin. Claro, muy versátil. Ha pegado medio bachateado, medio merengueado, medio reguetoneado, medio demboceado. La ha pegado de todas formas, señores. Así que, este es un tema de debate abierto. Ah, está rapeando la pegada. Van escu... Sí, pues me la aplaudí, está metido. Sí. Un trap ahora. Sí. Pégame un try. Sí. Entonces, este tema está abierto a debate. Usted va a escuchar esta grabación en nuestro canal de YouTube, a los Fox Radio Show. Y usted ahí puede comentar. Que tiene más de 150 mil suscriptores. Sí, y usted puede agarrar y buscar, ¿no? Que fulano es esto, que fulano es lo otro. Vaquero está por ahí, como en el tercer puesto. Y cuidado, vaquero porque no ha sido, a nivel digital Melvin, más exitoso que Mozart. Sí. Porque vaquero ha estado en los Billboard, en la revista Billboard, el primero. Sí, sí. El primero en tener un álbum, un mister y exitoso en venta. Y en HTV estuvo una vez. Sí, en HTV. Él ha estado en varias cositas. Sí. Bien. Sí. Pero vaquero es menos digital. Que Mozart. Que Mozart. Sí. Pero sí, estamos ante un artista realmente versátil, un artista exitoso. Si los numeritos están ahí, usted agarra y entra. Y usted busca. Exacto. Busca los números y ya. Busca los números. Busca los números. Busca los otros números. Busca los números.